Y que el don de tu bendición se haga patente en ellos por su calidad efectiva, de manera que todos los que encuentren esta casa encuentren siempre en ella aquel amor y aquella paz que sólo tú puedes dar por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios refiriendo la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en pensación y líbranos del mal. Quiero invitarles a todos a que esta casa sea protegida por la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre Nuestra. Que todos los habitantes de esta casa siempre vean en María a su madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús, el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nuestros entregadores, ahora en la hora de la infancia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Jesucristo Santo, y recién de que permanezcan ustedes para siempre. Les agradezcan ustedes para siempre. Gracias.